siempre siempre se trata de buscar las primeras posiciones pasado directo que se realizó aquí en este canal las primeras las primeras tres partidas se estuvo estuvimos en la primera posición se ganó la partida y así sucesivamente tratando de sobrellevar el asunto para que podamos pues sea más emocionante más divertido y esa es la competencia que tengo yo por lo menos es mi competencia en sí como tal porque si no aquí hablando a la pura verdad nadie quiere ver a uno el helicóptero ya que no quieren con el helicóptero aquí el el helicóptero aquí el helicóptero hei man i can repair your ride where the fuck are you going ah yeah Vamos de aquí Sorry Okay, ahora sí que sí Explota de cabezón If you can go in front, 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 front. el otro, el otro. no, 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 no. Vamos, vamos. Mira eso, bro. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos, chicas. Vamos a poner el otro lado, mamita. ¡Aponemos la posición de la posición! ¡Hey! ¡Me fixe la vehículo! ¡Aponemos la posición! ¡Nos necesito atacar con la subjetiva! ¡Nos necesito atacar con la subjetiva! ¡Aponemos la posición! ¡Hola, Pai! ¿Cómo estamos? ¡Te jifaste, Pai! ¡Esto no me está gustando lo que está pasando! ¡Hola, hola, hola! ¡Ok, tenemos gente en la parte de atrás! ¡Andamos gente en la parte de atrás! ¡Ok! ¡Vamos para el otro lado! Gustavo, Gustavo! ¡Mira esto, mira esto! ¡Esta gente no apreta! ¡Tenemos otro aquí! Vamos allá Creo que me van a reventar Es posible que me reventen Tenía aquel pescuezo Aquel ingeniero Uno de los dos me podía eliminar Primera posición chicos Vamos a reventar este sujeto De la cosa Vamos para Bravo Están neutralizando a Alpha Espero no encontrarme con un guía Joe por ahí Ahora sí Vamos a la zona de A ver si podemos llegar a la zona de Delta Vamos Mira Gustavo tú estás jugando Pues están leyendo el chat Gustavo tú estás conmigo Hombre ¿Por qué no me dijiste nada en el chat? Están neutralizando a Charlie Brother No quiero eso La espalda bro ¿Dónde salieron esa gente? Chicos voy a tratar de mantenerme en la zona de Charlie Para bajar todos esos chocos de locos Que están allí en la esquina Mira para allá Looks like getting a the aircraft operate to your South Detectives Objective Detectives Objective 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 Enemy boot Spot Ya Sola Aparece Atarece 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 ahí, ahí el frente mío, el frente mío, el frente mío no, ese avión viene de nuevo, pa' ahí, ahí, ahí De la espalda mía Ahí está Vamos a recuperarnos Vamos a recuperarnos Vamos a ir para la zona de Ok Bonito, bonito Bueno, es una posición Que podamos escapar fácil Por si acaso Si viene alguien por ahí Ya no hay oportunidad Ya no hay oportunidad Miramos para atrás, ¿ok? Miramos para atrás Ok Vamos hacia la zona de Charlie de nuevo Que por ahí viene un bote enemigo Vamos allá ¿Qué digo ahora, hombre? Quiero hacer un gran espectáculo Dej, 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 dej Se fue, se fue, se fue con los vallos Tenemos gente frente Te encargas de la infantería Yo me encargo del tanque Eso mismo Miramos para atrás Bravo, 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 bravo Lo, no, no, no Oye, 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 oye Baja Baja Más Grey ¿Qué es este hombre? Ok, ya, ya, ya Digo recuperarme, hombre ¡Eh! Tenemos a alguien aquí, a la izquierda Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Ok Vamos para la zona de, vamos para la zona de Alfa Hay gente en Kika ¡Mera, brother! Let's go, baby Y arriba, arriba, vean Eso mismo Bomba Charlie Sí Después, después Se cuenta como vehículo Se cuenta como vehículo completo Alright El helicóptero, helicóptero, helicóptero El helicóptero ¿Qué es el hombre? Un susto El helicóptero, cerca de su locación De la cosa Conquere un enemigo, L.A.V. Tengo a ojos de un susto Vuelo de su locación eso es tenemos más gente a la izquierda de nosotros el bote el bote el bote el bote el bote fue el que nos fastidió el bote 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 los emocionadores es muy común quien viene Mira, 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 hey Ok, vamos a regalarlo, vamos a regalarlo Hay otro más, hay otro más por ahí Ok, vamos a regalarlo Ok, vamos a regalarlo Estoy seguro de que no hay una esponja ópera en la SWF ¡Esponja es un enemigo sniper! En My Clos We've got eyes on the hostile jet Gracias por ver el video.